El pasado 26 de septiembre, cuando normalistas realizaban un boteo para la marcha del 2 de octubre, un enfrentamiento entre la Policía Municipal de Iguala y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos culminó con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Yotzinapa en Guerrero. Además, dejó un saldo de 17 personas heridas y 6 fallecidos. A casi un mes de los hechos, las autoridades continúan con la investigación. Aquí, una breve cronología de los hechos. 28 de septiembre, 22 policías municipales son detenidos. Se les imputa responsabilidad en la desaparición de los estudiantes. 29 de septiembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exige que las autoridades de Iguala sean investigadas. Por su parte, el alcalde de la localidad, José Luis Abarca, declara a los medios de comunicación que los estudiantes son unos rebeldes y solicita licencia para dejar su cargo durante las investigaciones. Ese día, se confirma la desaparición de 56 estudiantes normalistas, aunque el día siguiente se informó que 13 regresaron sanos, mientras que 43 continúan desaparecidos. 1 de octubre, el Cabildo Municipal de Iguala otorga licencia por 30 días a José Luis Abarca. 2 de octubre, la marcha conmemorativa por la matanza de estudiantes de 1968 es dedicada a los normalistas desaparecidos de Yotzinapa. 3 de octubre, Miguel Ángel Osorio Chong pide a las autoridades guerrerenses asumir la responsabilidad para encontrar a los desaparecidos. La ONU condena la muerte y desaparición de los normalistas y exige a las autoridades realizar una búsqueda realmente efectiva. 4 de octubre, la declaración de uno de los 22 detenidos conduce al hallazgo de varias fosas clandestinas. Autoridades inician pruebas de ADN para determinar si los restos humanos encontrados ahí pertenecen a los desaparecidos. La PGR atrae la investigación. 5 de octubre, el Procurador de Guerrero confirma el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas. Dictan autodeformar prisión a los 22 policías de Iguala. 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto da un breve mensaje en torno al caso Yotzinapa, lamentando la muerte de los estudiantes, pero sin especificar el estado de la investigación. En la red, circulan dos videos. En uno de ellos se interroga a la supuesta suegra del alcalde de Iguala, quien afirma que su yerno está ligado con el crimen organizado. En el otro, se observa a patrullas de la Policía Municipal de Iguala trasladar a grupos de personas que se presume son normalistas. 8 de octubre, Amnistía Internacional emite ocho recomendaciones para el gobierno federal mexicano, solicitándole que asuma la responsabilidad total de la investigación. Medios internacionales comienzan a dar cobertura del caso y se realizan movilizaciones en las principales capitales del mundo. 9 de octubre, detienen al supuesto líder de los Guerreros Unidos, Salomón Pineda Villa, alias El Molón, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, sin que la captura se haya confirmado hasta el momento. 10 de octubre, la PGR afirma que se han encontrado cuatro fosas más. Abarca Velásquez obtiene amparo provisional contra la captura por el caso de los desaparecidos. Este quedaría sin efecto si se le imputan delitos graves. Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, da testimonio de la masacre de sus compañeros y afirma que en los hechos también estuvieron implicados miembros de las Fuerzas Armadas. Eurodiputados piden suspender el acuerdo de la Unión Europea con México por el caso de Ayotzinapa. 12 de octubre, el gobernador de Guerrero sostiene que los estudiantes podrían estar vivos. La Procuraduría se delimita a decir que seguirán con las investigaciones. 13 de octubre, 600 estudiantes y familiares de la normal rural de Ayotzinapa realizan manifestaciones violentas que culminan con el incendio del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. 14 de octubre, se reporta el suicidio de Benjamín Mondragón, uno de los líderes de Guerreros Unidos. El titular de la PGR informa que los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no son de los normalistas desaparecidos. 15 de octubre, se encuentran seis fosas clandestinas más en Iguala, suman 19. Más de 35 escuelas de educación superior y media superior del país se encuentran en paro, realizan mítines y protestan por el caso. Las protestas en la capital del país se empañaron cuando un grupo de personas realizaron destrozos en el edificio de la PGR. 16 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia que se reunirá con el Gabinete de Seguridad para profundizar en el caso Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador convocó un mítin en el Zócalo el próximo 26 de octubre en apoyo a los desaparecidos. La PGR obtiene orden de aprehensión contra José Luis Abarca por delincuencia organizada. Se espera que en las próximas horas se emita la ficha roja de la Interpol para su búsqueda en 180 países. Suman ya 21 días de dolor, de temor y de desolación, 21 días de angustia, de enojo y de exigencia, 21 días sin respuestas claras, en los que la esperanza se fortalece y el clamor de justicia se agudiza. MMS Televisión